Estamos de regreso y en Pinotepa Nacional fue asesinado un joven. Los responsables están prófugos de la justicia y se desconocen la causa de este asesinato. En Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven identificado como Marvin Sadot. Fue asesinado de varios impactos de arma de fuego y se localizó en un inmueble en el centro de la comunidad. El atroz asesinato ocurrió en la calle Tercera Sur y Quinta Sur en dicha población. Tras escuchar los disparos por arma de fuego, vecinos solicitaron auxilio a elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acudieron al lugar y confirmaron el deceso del masculino. La zona fue acordonada por la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cadáver. La víctima tenía su domicilio en la colonia Reforma del municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la costa oaxaqueña, y era médico de profesión. Reportó para las Noticias NMás, Ana Celia Lara.